Música Ahorita les quiero enseñar como es que Como es que se compran los carros en la subasta Como es que consigo los carros que ustedes ven ahí en los videos Voy a mostrar Voy a voltear la cámara para mostrarles como es la subasta Bueno mi gente pues ya estamos en la subasta Esta es la compañía que compro yo En esta ocasión están subastando En esta ocasión no puedo Para mi licencia tengo un problema Y eso no puedo No puedo apostar Pero Nada más quería hacer esto Para enseñarles como Aquí estamos con la Civic Aquí pueden ver el precio Estos son los daños que tiene La descripción Las millas La seguranza Como pueden ver vienen de una seguranza 5.900 Y esta es la lista de los que vienen Este es el número 33 6.000 dólares El carro El carro camina Y prende Tiene 41.000 millas Salvis Tiene título de Arizona Stay front La seguranza Y ahí pueden verla Aquí pueden ver De donde O que área De California En este caso Es de California San Diego Zacatecas Como pueden ver También de otros países Pueden apostar Miren ahorita Están vendiendo Una Mobile Home Una casa rodante Por 4.600 dólares Y aquí Supongamos que yo Pudiera Ahorita no puedo Apostar No puedo No puedo Vendido En esta moto 700 dólares Esto da información Este es el beam Por si quieren Sacarle un record En este caso Esta moto Dice que no Prende Ni Camina Este Honda Accord Sport 2015 Se me hace Interesante Y pues así Es como se compran O como se miran Los carros Stay opened Stay opened Significa que La venta Está pendiente Está muy Está muy destruido Pero miren Miren los precios Vendido en 300 Una Chevrolet Suburban 2016 LTZ 8.400 134.000 millas Están las fotos Si las quieres ver En grande Sería así Una Toyota Ahí para los que Luego piden Toyota Ahí están los precios Una 2020 Toyota Tacoma CR5 8700 Ahí está Ensenada De Baja California Están apostando Los Ángeles Ensenada Al parecer Hay dos apostadores Interesados 70.000 millas Cuatro cilindros Cuatro cilindros Y pues así es Así es mi gente A veces Cuando hay tiempo Pues en este negocio Nada más hay que Hay que Este Hay que buscar Hay que estar Cazando Como un cazador Hay que estar Cazándolo Un precio Razonable Y hacer un análisis Sobre El daño Que tiene La camioneta O el carro Sacar un presupuesto Se fue 9.000 dólares Más fees Más Comisiones Que te cobra La subasta Pues Pues es este Tienes que sacar Tienes que hacer Un análisis De eso Cuanto Tiempo O cuanto Te puedes gastar En arreglarlo Y este Hay veces Hay daños Que Pueden ver Este fondita 2.700 dólares Run and drive 122.000 millas 2.700 Mis amigos Corolla 19 2.300 No tiene llave Está chocado Enfrente Y atrás Entonces Las bolsas Las tiene Reventadas Disploy Por 3.100 Tiene 82.000 millas Y así Como le digo Pues a veces La puerta Miren Como este Tiene la Tiene todo La suspensión Todo el frente La puerta Cajuela La verdad La verdad La verdad Que ese Si tiene Mucho Mucha Inversión 7.400 Un Lexus 2017 Que dicen Que dicen Verdad que Pues ya es cuestión Pero si Hay muchas buenas Muchas gangas Muchas oportunidades La verdad Mi gente 9.000 10.000 Pero es un 2017 No tiene mucho daño Para mi No tiene mucho daño Esto es todo Lo que tiene Como le digo Después de los 11.000 Si te sube Como unos 2.000 3.000 Dependiendo A veces Cada carro Es diferente Pero miren 66.000 Millas 12.000 Dólares Este video Es para que Se den Una Una Este Idea De como Como es Porque a veces La gente Se imagina Que los carros Cuando tu los Estás vendiendo Se llama Ah no Los agarran Bien baratos Pero no Baratos No son De ahí De ese precio Todavía hay que pagar Todavía hay que pagar Más Feeds Que te cobra La subasta 60 dólares De esto 30 dólares Del otro Aparte Las partes La arreglada Mano de obra Pintura Es por eso Que ya Cuando uno Los vende Pues tiene uno Que sacar Todos los gastos Y Y pues algo Algo para la bolsa Porque si no No fuera negocio Los puedes ir a ver En persona Allá A la localidad Donde los tienen Pero Yo casi no voy Casi siempre aquí Los Los reviso Con las fotos Yo casi Estos tipos de carros No Me gusta agarrarlos Porque miren Los precios Este casi No tiene mucho Por ejemplo Este Toyota A mi me gusta Comprar con Estos Toyotas La gente Los busca mucho Son un poco Más baratos 96 mil millas 2018 Toyota Camry Sport Los daños Que tiene Pues Miren La suspensión Aquí dice Suspensión Camina Prende Camina No tiene Bolsas No tiene Bolsas Reventadas Parece Que no Por 7 mil 7 mil 250 Se vendió Y pues Así es Mi gente Pues es un video Algo Algo Corto Más Para que Se den Una Una Idea Por ejemplo Aquí están Todos Si los quieres Ver Cuando Los Yo no voy Personal Por ejemplo Este Nada más Que quedas Aquí En el Carro Ya te da La información Tiene Tiene Video Para ver El Motor En este caso No quiere cargar El video No sé Por qué Pero a veces Pasa Tiene 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 Las imágenes Descripción Tipo de motor más o menos lo que está valorizado el carro 17 mil dólares en el lugar donde está la subasta de que este caso es Fontana, California es la que estábamos viendo, está en vivo ahorita perdón y ya pues acá puedes ir viendo las las fotos puedes verlas así puedes verlas así en 360, así es como casi a mi me gusta me gusta verlo también puedes verlo por dentro 360 pero la verdad mi gente nada es fácil, a veces miren como por ejemplo aquí estamos viendo está completito está completo y suele pasar que cuando los compras o no trae la bolsa o no trae esto, o no trae esto o no trae el espejo y para reclamar o para hacer un complaint es bien difícil llenar papeles y hacer esto a mí me ha pasado que miren se mira el carro así y ya cuando voy y lo apago que me lo entregan, me lo sacan por fuera ya no tiene, le hace falta el espejo o esta llanta, este ring no lo tiene o si lo ven aquí se mira bien y se le paga o está ponchado o la llanta está rota o algo cosas a veces que o ven el vidrio ya cuando te lo entregan a veces el vidrio está quebrado cosas así mi gente eso no es fácil pero yo creo que los que hacen es cometen esos esos daños o esos errores son los mismos trabajadores de ahí se roban el espejo o se lo quitan o no sé o esto o le quitan las llantas pero a toda la gente hace negocios la verdad pero así es este negocio mi gente pues ahí los voy a dejar no olviden suscribirse y darle like mis amigos nos vemos en el próximo video este solamente fue para enseñarles y que tengan una idea como como este como los como es que yo los encuentro y como los los consigo ok los seguimos viendo mi gente y y y y y y y y